Es una alegría venir después del Consejo de Ministros, venirnos acá a Caraballo e inaugurar esta obra que permite, como lo ha dicho Aníbal, reforzar lo que es la salud básica, la salud, la primera, el primer encuentro con el paciente y esto nos ayuda a descongestionar los hospitales donde podríamos trabajar más el tema del tratamiento especializado. Pero no es solamente este tipo de establecimientos los que involucran toda la reforma de salud y toda la inversión que se está haciendo en el tema de la salud. Además de la infraestructura que compromete miles de millones de dólares del Presupuesto General de la República para la construcción de hospitales de carácter nacional, además de las redes que se van creando en base a estos grandes hospitales, estamos construyendo los hospitales estratégicos a nivel nacional. porque en el interior del país la gente muchas veces pide un hospital y dicen hospital 2.2, 2.3, pero se dice esos números que son más un lenguaje técnico de los especialistas en lo que es salud, pero la gente lo que quiere es que le resuelva su problema. Lo que quiere es encontrar una sala de parto donde haya un personal médico, un personal técnico calificado o que puedan tomarse una radiografía en el centro de salud que está cercano a su casa y no tener que viajar a la capital de la región para una radiografía nada más. Y así sucesivamente las cosas. Entonces lo que estamos haciendo con la red de hospitales estratégicos es darle lo que está pidiendo la gente. Más allá de las denominaciones técnicas, es crear centros de salud de calidad que puedan atender a los compatriotas que viven en el interior del país. Además de esto, cuando hemos recorrido el país nos hemos dado cuenta de que también tenemos que apoyar al personal de la salud. Miramos el interior del país y encontramos que faltan especialistas. Los especialistas están concentrados en las grandes ciudades, pero necesitamos especialistas en el interior del país. Entonces hemos hablado con Aníbal para iniciar el programa Más Salud que son caravanas de especialistas que están yendo a diferentes regiones del país. Me parece, Aníbal, que ya hemos ido a Loreto y no saben qué es lo que estábamos. ¿Saben ustedes la demanda que tienen estos...? Aquí mismo también ya vienen. La expectativa que generan los médicos especialistas. Los reciben y más bien ya no los quieren soltar, quieren que se queden allá porque atienden toda esa carga de intervenciones que si no fueran los especialistas tendrían que venir a donde están los especialistas. Vamos a avanzar con eso. Además de esto, también el aseguramiento a través del Seguro Integral de Salud para toda la primera infancia. Eso es algo nuevo y es algo, a mi juicio, tremendo de impacto. Darle a cada criatura que nace de 0 a 3 años el aseguramiento es fundamental. Es un paso importante en la lucha contra la desigualdad. Ni qué decir del Plan Esperanza. La lucha contra el cáncer, porque el cáncer no distingue clases sociales ni género. Y es un tratamiento caro, es un tratamiento oneroso y muchas veces prolongado. Que hay de las familias de escasos recursos que tienen, por desgracia, un familiar en su entorno con este mal. Tenemos el Plan Esperanza que va atendiendo a cientos de miles de peruanos y peruanas. Y que es un tratamiento gratuito y lo estamos expandiendo a nivel nacional. Y es hoy día un modelo en América Latina. La lucha contra el cáncer a través del Plan Esperanza. Y así seguimos avanzando en los diferentes espacios que nos permite lo que es el tema, la problemática de la salud. Porque creemos que la política social requiere de educación, de salud y las políticas sociales. Es por esto que me siento orgulloso de ir trabajando con un equipo de profesionales hoy presentes que ponen de su sacrificio para poder sacar adelante estos proyectos que nos permiten descongestionar las grandes redes hospitalarias y traerles salud de calidad a nuestros compatriotas, en este caso de Carabahillo. Y con nuestros centros vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir invirtiendo más en salud. No solamente 1.500 millones de soles en lo que es inversiones, como se ha venido dando, sino vamos a superar esta meta en este año. Porque necesitamos resolver los problemas que se están dando a nivel nacional. Además de los problemas de coyuntura como el dengue y otras plagas que llegan de manera sin avisar y tenemos que enfrentarlas. Es decir, necesitamos capacitar. Y necesitamos también entender que necesitamos más médicos. Necesitamos una política de promoción de médicos. Médicos, obstetras, enfermeros. Que es una carrera que tiene futuro y que el Estado va a seguir promoviendo. Porque los necesitamos. Y es por esto que vamos a seguir apoyando al sector salud. Muchas gracias. Gracias.